Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Esta semana observamos dos nuevos ofertones disponibles solo el lunes 29 de julio y que se extinguirán al día siguiente. Estos son la docena de huevos suelo por 1,89 y la cola cero freeway con un 27% de descuento. La llaman la fruta prohibida pero en la semana del super ahorro lo prohibido es no hacerse con ella. Hablamos de la manzana golden por tan solo 1,39 euros el kilo. Un poco más allá encontramos la pincha fresca 4 quesos chef select con un 28% de descuento. La semana ha llegado con una auténtica estampida de descuentos provocada por Lidl Plus. Entre las especies que componen esta oleada podemos ver los 2 kilos de cebolla por 1,69 y el 15% de descuento en todas las hamburguesas de vacuno. Seguimos con los descuentos invasores de Lidl Plus como la bebida de avena con calcio con un 22% de descuento o estos anacardos al esto por 1,69. Una auténtica salvajada de la madre naturaleza de las ofertas. La voracidad de descuentos en Lidl Plus en la semana del super ahorro no parece tener fin con descuentos como el 15% en todas las cremas solares Cien San o el 31% en el detergente Formil en dos variedades. Llegamos al final de la semana con unos descuentos XXL de vértigo en el bosque paraguayo donde encontramos este manjar de la naturaleza con un 30% de descuento. Mientras que en los ríos de los descuentos en descenso capturamos este salmón ahumado XXL con un 21% de descuento. Durante estos mismos días una manada de descuentos se negra hasta los terrenos de Lidl Plus. Se trata de los 5 kilos de patatas al 30% de descuento y la pechuga de pavo por 1,39. La selva puede ser peligrosa pero también un auténtico hogar durante la semana del super ahorro con productos como el limpio vapor de mano silver que es por 19,99 en megaprecio y el aspirador ciclónico recargable por 64,99. Para disfrutar de un descuento recién capturado hay que saber cocinarlo. Para ello contamos con la batidora amasadora de varillas por 9,99 y la placa de cocción doble por 19,99 y que solo con Lidl Plus podrás hacerlo. Finalmente llegamos a la zona de las ofertas que mejor lucen. Los productos de decoración se visten de sus mejores precios como esta estantería con 3 estantes por 29,99 o la lámpara de sobremesa por 11,99. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes. Gracias. 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 Gracias.